A través de esta moción, Gana Medina propone que el Pleno acuerde revisar las tarifas que se tendrían que haber aprobado para los años 2015 y 2016, tarifas referidas al abastecimiento domiciliario de agua y al saneamiento y depuración de aguas, calculando el importe que los usuarios han estado soportando de más y su inmediata devolución a los mismos. Segundo, adoptar las medidas oportunas para depurar responsabilidades por incumplimiento de obligaciones de contrato y el prejuicio a todos los usuarios del servicio. Señor Barragán. Bien, nosotros en esta moción nos hemos basado en el pliego del contrato, es decir, nos hemos encontrado, como este ayuntamiento tiene un contrato del año 2000 que se aprobó con una prolongación de 25 años y en dicho contrato una de las cláusulas, que es el artículo 17, habla de revisar las tarifas que se tengan que percibir de los usuarios el concesionario del servicio con objeto de mantener el equilibrio económico financiero. Por lo tanto, esta revisión de las tarifas se realizará realizando la aplicación del IPC. Por lo tanto, en los años, por ejemplo, en los años 2010, 2011 o 2013, 2014 hubo subidas en los dos conceptos, hay un concepto que es el abastecimiento y otro concepto que es el saneamiento. En el año 2013 vimos una subida del 2,7% en abastecimiento y un 1,5% en el abastecimiento en el año 2014 y en el suministro de saneamiento, en el 2013 un 3,4% y en el 2014 un 0,3%. Por lo tanto, el procedimiento que se realizaba era que la empresa concesionaria, en este caso Aqualia, realizaba una instancia en el ayuntamiento solicitando la revisión del contrato acorde al IPC. Por lo tanto, nosotros, en enero de este año, 2016, concretamente el 13 de enero, solicitamos vía registro la documentación relativa de la empresa Aqualia de todos los documentos presentados de dicha empresa en los años 2014 y 2016, además de solicitar la documentación referente a todos los contratos que tenga en vigor el ayuntamiento con empresas privadas de la prestación de servicios. Por lo tanto, nosotros, al no recibir ninguna instancia de la empresa que haya solicitado la bajada, pues nosotros traemos una moción al pleno para que se estipulen los acuerdos que ha leído el secretario, porque en el año 2015, que se estipula el IPC de agosto de 2014 en el concepto de abastecimiento, fue negativo un 0,5%. Y en el año 2016, este año que estamos, que se basa en agosto de 2015, la bajada fue de un 0,4%. Y en el ámbito del saneamiento, el IPC que se toma de referencia de septiembre de 2014 fue un 0,2% y de septiembre de 2015 para el año 2016 fue un 0,9%. Es decir, se está haciendo una deja de funciones, ya que el Ayuntamiento de Medina y su grupo de Gobierno está permitiendo que haya una transferencia de dinero de los vecinos y vecinas de Medina del Campo, por lo tanto, la propuesta de que traemos en este pleno gana Medina, la revisión de las tarifas y que, como se ha especificado antes, los acuerdos son revisar las tarifas que tendrían que haberse aprobado para los años 2015-2016, calculando el importe que los usuarios han estado soportando de más y su inmediata devolución de los mismos. Por lo tanto, creemos que esta moción supone una recuperación de nuestro dinero para los vecinos y vecinas de Medina del Campo que hemos estado pagando a dicha empresa por no hacer la revisión del contrato del abastecimiento y el consumo. Gracias. Gracias. Señor Hernando, lo que debe hacer usted es hacer su trabajo. Esta moción viene porque usted no ha hecho su trabajo. Es decir, si usted hubiese revisado el contrato, esta moción no vendría a este pleno. Haga su trabajo y entonces tendremos todos los informes técnicos necesarios para realizar. Me da igual que sea un céntimo o dos que medio céntimo. Es decir, tenemos un contrato con una empresa concesionaria que hay que cumplir. Es una cosa muy simple. Hay que cumplir los contratos que firmamos, sean para bien o sean para mal. Cuando la empresa, el IPC era positivo, bien que metía por registro todos los noviembres del año anterior, bien que metía por registro que no subiese en el agua. Es muy simple. Se hable con la empresa, se haga el trabajo, se tiene que hacer de gestionar los servicios que se privatizan. Ya sé que usted no le privatizó, que le privatizó el señor Lamba, pero por lo menos, como no le firmó para 25 años, pues que cumpla ese contrato. Y es simple. Además, no se está pidiendo, si se lee el punto uno de la moción, no se está pidiendo que se devuelva bancariamente. Es simple. Se inste a la empresa concesionaria a que en los recibos sucesivos devuelvan el importe que hemos pagado de más. Y es que es una cosa muy simple. Yo no sé qué problemas tiene el grupo de gobierno en que la empresa concesionaria o nos estamos metiendo con el FCC y por eso molesta. A lo mejor es que si nos metemos con el FCC, a lo mejor no molestamos a algunos. Simplemente que se cumpla lo que firmamos. Entonces, la propuesta es clara. Que se devuelva lo que hemos pagado de más. Que se inste a la empresa, que los recibos sucesivos se devuelvan. Y que el grupo de gobierno haga su trabajo de la revisión de todos los contratos cuando no sea favorable para los vecinos de venir al campo. Y es que es una cosa muy simple.